Y ahora con ustedes, el hombre más caro, Carlos Batista. Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América, yo soy Carlos Batista. Debo decirle que me siento muy bien, muy feliz de llegar a todos los hogares y, por supuesto, absolutamente todos, sin excepción, tienen el privilegio de verme. A mí, a este hombre, lo más bello que ha dado la República Dominicana. La que crea que hay otro igual o más bello que yo, que lo analice bien, que mire a su lado. No lo vas a ver. Dios me previó a mí con todo. Todo me lo dio el Señor. ¿Cómo? Le dio belleza. 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 Cuidado con lo que tú vas a decir. Le dio esta altura. Omar, le dio lo que va. Belleza, esta altura. dinero. 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 Le dio un gran corazón para los demás. Salud, humildad. Yo soy muy humilde, muy sencillo. Y muchas mujeres en su momento. Muchas mujeres en su momento. No, ahora. Sí. Inteligencia. Inteligencia. Ahí vamos a tener una invitada. Llegó la invitada. Llegó, llegó. Y ahí vamos a tener una invitada muy especial. Muy especial. Muy querida por nosotros y por todos ustedes también. ¿Verdad? La puerta. Le voy a decirle que todo terminó muy bien ayer para el festival, el festival presidente. Se calcula que más de 100.000 personas fueron a ese festival porque a veces los periodistas tiran un cálculo irreal, abultado o corto porque los periodistas nunca se han preocupado por ir a donde se vende la boletería, a donde está el regerente para decirle cuántas boletas se vendieron. Ninguno. Entonces tiran un cálculo irreal. Muchos dicen, por ejemplo, para que ustedes vean lo exagerado que son algunos cronistas de espectáculo y los periódicos son tan ridículos que se ponen a, no revisan esas informaciones. Dicen que una noche, antenoche, fueron más de 60.000 personas al estadio. Más de 60.000 personas quiere decir 100.000. Sí. O 200.000. Sí. ¿Verdad? Y yo quisiera saber que alguien me diga a mí, ¿dónde caben 60.000 personas en el estadio olímpico? Las gradas no son porque esas gradas del estadio olímpico se concibieron para, óigame bien, para 16.000 personas cada una. Cuando se concibió el estadio, que era más grande que él, que ella. Se concibieron para cuánto? Para 16.000 personas cada una. 16, 16, ¿cuántos son? 32. 32. Y cuando esos shows así, como es el de la Presidente, como fue el de la Presidente, le cortan la mitad a cada una. Casi la mitad de las gradas se las cortan a cada una. Porque la tarima, al ser tan grande, ocupa demasiada parte del terreno. Y alguien me va a decir a mí que caben 30.000 personas en el terreno. Es una exageración muy grande. Se cayó Maná. Maná no vio. Maná quería moverse. Un hombre viejo ya con casi 70 años. Se cayó. Miren, miren, miren el espectáculo de Maná. Miren el espectáculo de Maná. Es una pena. Páselo ahí de nuevo porque vean. No estoy inventando nada. Miren, miren a Maná. Miren. No vio el hoyo. Todavía lo están buscando, Maná. Nadie sabe dónde está Maná todavía. Un efecto. Ese no fue ningún aspecto. Omar, me estás diciendo que fue un efecto de cámara. Muéstrame lo otra vez. Sácamelo por el satélite. Digo, no me estoy riendo de eso. Porque eso, eso cualquiera se cae. Yo me he caído muchísimo. A veces. Mirenlo ahí. Miren a Maná, cogeo el cuadro. Mirenlo de Rengado. Mirenlo ahora. Él quiere que es un muchachito. Todavía lo están buscando. Todavía lo están buscando. Ay. Aquí el el periódico de hoy, República Dominicana. ¿Cuáles son las cámaras? ¿Cuáles son las tantas cámaras en la mía? Y no me digan ahora porque esas cámaras son un huevecito horrible. Y le pusieron les pusieron un rodaje nuevecito. Un doling. No, doling del sistema. No, no. Eso no es doling. Eso es rueda. ¿Rueda? Doling. Oye, aprende. Tú eres muy bruto. Doling se llama ese rodaje que hace. Pero no es el traje. Pero eso es un trípode. Un trípode. Ah, ok. ¿Aprendiste? ¡Claro! Miren aquí. ¿Someterían proyectos para reformar cartas permita la regresión? ¡Ay, ay, ay! Déjame usted. Ah, cierre. Muéstrame aquí ahora. República Dominicana. ¿Ya está lista la estrella o mal? Claro, claro. República Dominicana. Hay alguien que me pueda decir a mí si de la era de Trujillo para acá no, no. De la era de Trujillo para acá no. Después que murió Trujillo para acá todos los presidentes han querido reformar la constitución. Ah, eso sí. Y de antes de Trujillo para allá todos, absolutamente todos los presidentes desde Santana en el 44 para acá. ¿Cómo? De lo más reciente. Juan Bo se cambió. Sí. El triunvirato la volvió una porquería. Sí. A García Godoy porque era provisional. No le dio tiempo. A Balaguer la cambió. Sí. ¿Verdad? Con Guzmán se modificó. Jorge Blanco. Porque hubo muchas cosas con Guzmán para las relaciones y las cosas. Con Jorge Blanco ya ustedes saben. Con con Leonel se cambió. ¿Con papá? Un brinco ¿Cuál? Después de Jorge Blanco vino Balaguer. Después de Jorge Blanco volvió Balaguer y volvió y la cambiaron. Vino después ¿Cuál es el otro? Leonel. No, no, papá. ¿Leonel primero? Vino Leonel después de Balaguer vino Balaguer la cambió. Vino Leonel la cambió también. Después no, Leonel la cambió en sus cuatro años. No, no, la cambió. En los primeros no. En los primeros cuatro años no. Después fue. Pero era presidente. Sí. Papá la cambió. Sí. ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Quién? Se guayó. Se guayó, papá. Sí. El único que ha perdido la relación. Sí. Después de modificar la constitución va a ser papá. Sí. Oiga bien. Y ahí volvió Leonel la cambió. Y ahora está Danilo y la va a cambiar. Sí. Y tiene que cambiarla. Entonces yo no sé por qué tienen que cambiar a Lambón. ¿Qué han dado algo? No, por eso esperando a ver si me borraría. La pregunta mía en caso de ¿cuál te siría? Es mamá. No se le tenga ¿Con cuál me iría? Sí. Eso es hipotético y no lo voy a responder. Vengo a la doctora María Javier para todos ustedes. La mujer más bella. Gracias. Preciosa. Miren qué mujer más bella. Preciosa. Miren esa vista. Era ese aire. Ese aire no es de aquí. No es de aquí. Aquí es un país es un país donde el titular principal de un periódico es que dice que el plátano subió el precio. Imagínense ustedes. Subió el pollo. ¿Qué me importa a mí que el plátano suba el precio? Hay que preocuparse por otras cosas. Por otras cosas. Por ejemplo, ¿qué? ¿Por qué usted se preocuparía? Bueno, por la belleza mía. Por a ver si están comiendo bien la gente. ¿Cómo está el don Periñón? ¿Cómo está el don Periñón? El caviar. El día que el caviar suba, que voy a protestar. El caviar. Hombre, imagínense ustedes. Cosas importantes, ¿verdad? Por lo que no es mentira, por ahí hay que hacer una revolución porque el plátano es que volvió a subir el precio. Sí. Que se lo suba, que lo suba. Barato está. ¿Me entiendes? Ahí la doctora María Javier está en el país, en este país. Ahí ya se reparte entre Miami y aquí, ¿verdad? Sí, sí, estoy dándole calor aquí porque ya me han dicho que yo los he abandonado. Eso nunca va a pasar. No, ¿verdad que no? Nunca va a pasar, así que aquí me tienen. No, vea, de mediaquilla. La mujer buena moza, rica, buena moza, rica, soltera, joven, soltera. Imagínense. Lo tiene todo. Ahí lo tiene todo. Bien. Vamos a la pausa. La otra noticia buena. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Tú me vas a matar el corazón, ¿tú sabías? Sin nada. Vamos a la pausa. 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 I didn't see it, but I see it now. Think I love you and I need you now. Ain't had nothing like you in a while. I love you, 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 en esta serie con los famosos estoy con la doctora María Javier debo recordarle que el centro jurídico de María Javier está en la Máximo Gómez frente al teatro nacional al lado de donde estaba el consulado ahí está ese centro jurídico aunque el consulado ya no está ahí ya no verdad no pero precisamente la información que vamos a ofrecer se van a tratar de dar ustedes también no no nosotros no todavía no sino que en el la galería 360 del centro comercial casi todas las operaciones si que no entendí eso que iba a pasar lo que pasa es que aparentemente en las nuevas instalaciones del consulado de la embajada pues ha habido quejas del acceso del estacionamiento entonces ellos están tratando lógico como algo nuevo tratando de escuchar las quejas y ver como las remedian entonces para las personas que van a solicitar visas de paseo tan reciente como el viernes pasado la consul general Silvia Johnson anunció que va a haber un centro de atención de visas en galería 360 donde las personas van a ir a depositar los documentos a tomarse la huella la fotografía para que cuando ya lleguen al consulado solamente sea la entrevista a buscar el pasaporte eso sería para evitar el problema que hay en el área de siempre de los buscones de la desorganización del problema de estacionamiento porque ahí está todo muy organizado hay estacionamiento va a haber este eso va a ser a partir del 12 de noviembre que ya entonces todas las personas que vayan a solicitar visas de paseo tienen que hacer su cita lógico pero pasar por ese centro primero las personas que van a renovar su visa que haya vencido dentro de los últimos cuatro años incluso van a hacer su proceso ahí y no van a tener que ir a la embajada eso es una buena noticia porque se descongestiona bastante el nuevo centro así es que en realidad el nuevo el nuevo edificio el nuevo centro del lado de las visas de donde va la gente a buscar las visas ahí no hay parqueo de ningún tipo exacto es la calle es lo que está bueno realmente en las instalaciones anteriores era más o menos lo mismo lo mismo igual que las instalaciones anteriores las personas tenían que usar estacionamientos aledaños o depender de un familiar que lo trajera y lo recogiera la mayoría no tiene carro la mayoría es que va a buscar visión el problema es también que como no se pueden entrar celulares es un problema porque cuando tú sales del edificio no puedes tampoco llamar que te vengan a recoger o sea ahí hubo un poquito como de poca preparación en términos de cómo iba a fluir la gente una zona para eso pero bueno ya se le va a ir buscando remedio alternativo y ese yo entiendo que es uno muy bueno sobre todo que las personas que van a renovar ni siquiera tienen que ir como no tienen que ir a entrevistas no tienen que ir a la embajada y simplemente ahí van a obtener todo ahí está el banco sí entonces lo que van a solicitar sí van a depositar primero los documentos toma de huella toma de foto y entonces se asigna el día de la entrevista y ya sería un proceso relativamente incluso van a bajar de precio todavía no se sabe cuánto va a ser porque el anuncio lo acaba de hacer el viernes la consul general en el mismo galería 360 ya hizo una pequeña exposición el anuncio y entonces como va a ser todo más fluido más rápido menos costos administrativos deberían reducir el costo pero eso no será porque la pilla está dura porque está dura la pilla ha bajado el volumen de gente a Bucabisa eso ha bajado esas grandes pilas que hacían antes ya no las hay lo que pasa es que los boletos aéreos están caros los hoteles están muy caros en la familia en los apartamentos de familia ya no hay mucho espacio entonces sí ya no hay trabajo ya no se puede quedar no hay chambita de dos o tres semanas de cuido de niños ya no se puede para casarse hay que buscar una fortuna o sea el dinero del mundo para casarse entonces de manera que hay que a propósito de eso hay que hay que anunciar sí que una congresista dominicana una asambleísta dominicana fue condenada la semana pasada por ese por fraude migratorio y qué fue lo que le pasó ella se casó ilegal ella dice que hace aproximadamente ocho años ella se casó para obtener su residencia americana y eventualmente su ciudadanía ella aparentemente se jactaba según la sentencia de la que habla la juez dice que ella se jactaba o sea públicamente decía como que burló el sistema señores no vamos a a taparnos verdad la cara todo el mundo sabe que eso se ha hecho tradicionalmente toda la vida pero lógico que el que lo hace tiene que guardar su secreto la discreción exacto sobre todo para su propio bien porque eso es un delito no de ahora ya un fenómeno que logró burlar eso hace ocho años y llegó a bueno pero es lo que te digo quizás si ella no lo hace público ella misma recuerda que en la política siempre pasa eso el contrincante vive esperando tu fallo lo que tú dices tus debilidades lógico para atacarte entonces es obvio que eso es un delito que es penado por las autoridades muchas periodistas me han preguntado pero por qué tiene que ser ella una persona pública la que la condenaron habiendo tanta gente que ha hecho eso bueno por el mismo por la misma conducta de ella de decirlo públicamente vamos a hacer la pausa pero déjenme decirle que fue un dominicano en la chiva tío siempre ahí le metieron un chisme comenzaron por el mario con lo que sí porque ella seguía casada con su verdadera pareja o sea convivía con su verdadera pareja y se casó con el americano para obtener la residencia un chisme pero ahí hubo un chisme bien de nuevo con ustedes lo que pasa ahí hablábamos del caso de la Gabriela de la muchacha de la doña que en Estados Unidos condenaron una mujer muy popular pero ese sonó más porque ella es política es política es una figura pública a diario ocurre el caso cuénteme sobre las consecuencias bueno las consecuencias ella la sentenciaron a un año en prisión y tres años en libertad condicionada por eso por eso sí las consecuencias que enfrentan obviamente las personas cuando tienen salen culpables de un delito inmigración toma jurisdicción de esa persona sobre todo en este caso que es un caso relacionado con un delito federal a una entidad gubernamental federal entonces sí ella enfrenta que le quiten su ciudadanía y eventualmente una posible deportación pero eso no lo ha dilucido la juez que llevó el caso sino eso le corresponde ahora a inmigración gracias a la deporta ahí no hay remedio bueno hasta el lunes entonces la vamos a esperar aquí dentro de un año y pico gracias el lunes entonces prometido lo de contestar las preguntas buena suerte ya no puedo más ya no puedo más yo quiero estar contigo no puedo más no puedo más no puedo más no puedo más